Ir a buscar agua es parte de la agitada rutina diaria en Rafaj. Hijo es pequeño y necesita agua. Le traigo agua del mar, pero la rechaza. No le gusta. No podemos lavar. No tenemos ropa limpia. No hay agua. No hay comida. El resto del mundo tiene comida, pero la situación aquí es atroz. El agua es la base de la vida. Sin agua no hay vida. Una larga fila se forma cada día en esta playa. Se cree que alrededor de un millón y medio de personas se asinan en la sureña ciudad gazatí de Rafaj. Residentes dicen que la falta de agua potable y alimentos está provocando la propagación de enfermedades. He estado parado aquí una hora para obtener agua. Toda esta gente está esperando su turno, pero no todos van a recibirla. La mitad de ellos se quedará sin agua. Así es todos los días. El programa mundial de alimentos ha alertado una vez más sobre la gravedad de las condiciones en Gaza. Dependiendo de dónde estás, varía el nivel de emergencia, pero se eleva hasta niveles catastróficos. Te das cuenta que hay gente que ha dejado de comer por uno, dos o tres días. Hay un hambre severa. Pero también tienes a personas que tienen hambre aguda. Eso significa que no han comido durante una semana. Las agencias de ayuda temen una hambruna en Gaza. Mientras la guerra continúa.